Yo no sabía lo que era tu amor Lo imaginaba de otro color Yo me acercaba sin sospechar Que de a poquito me iba a enamorar Tú me creaste con tu voz Me regalaste un buen corazón Entre las aguas que hay para beber Tú me dejaste escogería Que a veces yo me alejaba Tú me regalaste todas las flores Es que tú me diste todas las flores Tú te llevaste los insabores Tú me curaste del mal de amores Sí, te convertiste en miles de inspiraciones Me regalaste muchas razones Ahora tú y yo andamos de amores ¡Suscríbete al canal! Ya no me queda nada, nada, solo hay placer en buscar tu mirada Deja que el mundo siga y siga, solo tu amor me trae a la vida Es tu camino el que yo sigo, es tu palabra amor infinito Hoy te lo digo y te lo canto, mi corazón te anhela tanto que ya Lo quiero de vez en cuando, quiero vivir a diario de tus encantos Es que tu me diste todas las flores, tu te llevaste los insabores Me curaste del mal de amores, si Te convertiste en miles de inspiraciones, me regalaste muchas razones Ahora tu y yo andamos de amores Es que tu me diste todas las flores, tu te llevaste los insabores Tú me curaste del mal de amores, si Te convertiste en miles de inspiraciones, me regalaste muchas razones Ahora tu y yo andamos de amores Te convertiste en miles de inspiraciones Te convertiste en miles de inspiraciones Gracias por ver el video Gracias.